La policía presó a la señora Altagracia Matos, alias la domadora, por propinar una gruda golpiza a su marido Cornelio Duñez, lo que motivó su internamiento en el hospital Morillo King. Aunque la pareja reside en la comunidad Pontón, se desconoce el por qué la dama golpeó al marido, causándole fracturas de costillas, entre otras lesiones. Se supo sin confirmación que la domadora golpeó a Cornelio al no aguantar sus infidelidades con otras mujeres en el lugar. Duñal de Gracia, no maltrate así a su esposo que puede haber consecuencias peores en el futuro. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!